El lanzaproyectiles Atilano atiza unas opciones al enemigo que lo deja seco. Lo deja inmovilizado, es un terminator de estos. Esta arma es moderna, tan moderna que aún no la he usado. Pero estos cuando los usen, van a quedar atrás, todos los antes usados, esto es un modelo, un modelo, estas modelos, que estos van a hacer otros, iguales, porque este es un modelo. Esta arma mía que me tiene pechugao, que me tiene pechugao, que me tiene pechugao, voy a torcer la arma contra mi arma y moriré, es un arma muy potente y mi corazón despedeceré, despedezaé, 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 despedazaré, coño. Mi corazón está despedazao, pero mi boca sigue cantando. Por ti cariño, mi corazón, mi corazón sigue cantando. Oh, 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 yeah, yeah, baby, baby. No me lo repitas más, que yo lo conozco de otro día. Yeah, yeah, come on, come on, baby, baby, oh, yeah. Bien, atizadme, por favor. Si las bofetadas a cámara lenta son sensuales, son amorosas, son hasta románticas. Si las bofetadas a cámara lenta, a cámara lenta. Y la cámara rápida no, esas no a como, tal oye hay unas cosas, hay unos principios que no que no de ninguna manera era molestar al vecino por molestar al vecino hombre, si le vas a molestar por algo te lo vas a molestar para pedirle una cerveza pues oye, aunque sea a las 5 de la mañana pero molestar por molestar le llama al timbre y que salga y decirle Luis, pues nada, que era por molestarte, más que nada eso siente muy mal Eh, mi boca es oscuro, eh, eh, no es oscuro mi boca, eh, mua, 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 mi dieta seca es espinosa y pinosa, pinosa de pino, espinosa de espino. Mi dieta espinosa es, mi espina dorsal también, les invito a todos a ver la oscuridad de mi casa, vamos, que yo vivo aquí, vivo aquí, eh, y hay oscuridad, no hay bombillas, y por eso quería yo contactar con todos ustedes para que vieran que detrás es lo que aparenta oscuridad, lo que hay pobreza. En el fondo es pobreza. Charlie, póngame con el jefe. Jefe, póngame con Charlie. Charlie, cuando te digo póngame con el jefe, o me ponga con el jefe, o que me ponga con el jefe, primero me dice hola y después me ponga con el jefe, eh, que no vuelva a pasar esto, eh, Charlie. Venga, póngame con el jefe. Hola. Venga, póngame con el jefe. Charlie, ¿es usted Charlie? Oh, señor, 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 por favor, por favor, no, 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 ninguna molestia, ninguna molestia, me importa un pito. Agencia de todo tipo, de todo tipo, hasta para llamar por teléfono, tienen una agencia, tele no sé qué, no sé cuánto móvil, venga. Hola, soy tele no sé qué, ¿me ponen con no sé cuánto móvil? Tres, tres por dos, ay, esto es un test, no, esto es no sé cuánto móvil, qué basura escoria sois vosotros a mis pies. Eh, 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 que me mancháis las chanclas, eh, eh, eh. Claro, no, yo no te lo decía antes por nada, pero ahora también te lo digo por todo, venga, hasta luego, eh. Y te quedas con la risa ahí a medio, ja, ja, ja. Y eso jode la garganta, eso es fatal, eso es fatal, quedarse con la risa media, así acaba la gente tomando antibióticos, van al medico de cabecera. Mira, yo tengo la garganta, vale, eso es por la risa media, hombre. Rías usted a piernas sueltas ahí, ja, 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 ja.